Hola amigos, en este vídeo nos vamos a Hot Topic en busca de los ositos cariñositos a ver si encontramos aunque sea uno Chase también iremos a Walmart que ya comenzaron los especiales de Black Friday ¿Qué tal si me acompañan en este nuevo vídeo? Ya estamos aquí en Hot Topic y miren quiénes están por aquí, los ositos cariñositos Care Bears de verdad que están preciosos, esta línea está súper linda, me encantó el diseño de estos Pops los colores son de verdad bien llamativos y bien bonitos Este nuevo set de los Care Bears es en celebración a su 40 aniversario aquí trajeron solo estos modelos pero son varios, el set creo que se compone como de 6 diferentes más sus versiones Chase, les voy a estar mostrando el set en pantalla para que puedan ver cómo se ven los Chase ya mismito voy a buscar por aquí a ver si encuentro uno Chase ahora les mostraré que más Funko Pops nuevos trajeron aquí a Hot Topic trajeron varios de anime, por aquí tienen este de My Hero Academia de Ibarra Shiozaki se ve muy bien ese Pop, me gusta, también tenemos por aquí varios de Cowboy Bebop como pueden ver por allí uno que me encantó que trajeron nuevo y es exclusivo es este de Winnie the Pooh es floquet y de verdad que se ve bien bonito por allí también trajeron a Moon Knight, eso es un Red Stock de verdad que hay gran variedad de Pops como pueden ver por aquí también trajeron llaveritos nuevos, trajeron de Miss Marble, de Wakanda, Forever también de Cowboy Bebop y de Winnie the Pooh también tienen Funko Sodas y por acá un álbum cover de Alice Cooper por acá trajeron varios Funko Pops de Navidad tienen a Igor, también tienen a Gingerbread Aquaman también a Gingerbread Flash muy bonitos estos Pops, ahora que ya viene la Navidad están hermosos también por aquí tienen a Maria Carrie también a Doctor Strange, a Drax, Gloomy Bear y también a She-Hulk aquí hay otro exclusivo, a Monokuma de Dangarompa también tienen a Kuromi de verdad que hay muchos Funko Pops geniales aquí y bueno amigos ya hice mi compra en Hot Topic y miren lo que pude encontrar por lo menos encontré un Chase y este es el Flocket me encantó, está precioso y me encantaría seguir coleccionando estos Funko Pops Chase de los Care Bear de verdad que están preciosos y ahora vamos para Walmart a ver qué cosas nuevas tiene cuando grabé este vídeo se estaban llevando a cabo unos especiales de Black Friday allí en Walmart y tenían estas cartas Pokémon a sólo 25 dólares de verdad que me encanta Darkrai y este set se ve brutal también tenían este paquete del Google Chromecast con el Funko Pop D11 a mi entender este es el mismo Funko Pop que hemos visto antes de D11 with Ego pero este lo pusieron en una caja de el Season 4 de Stranger Things y le pusieron también el sticker de exclusividad de Walmart pero el Funko Pop en sí no cambia en nada sigue siendo igual al común durante el mes de noviembre Walmart va a estar haciendo diferentes especiales de Black Friday así que hay que estar pendientes porque de verdad que hay muy buenos precios y muy buenos artículos que traen para esta temporada ¡Suscríbete al canal! En el área de Funko Pops trajeron estos nuevos Pops de la New York Comic Con 2022 a 15 dólares trajeron esta de The Office a Kelly Kapoor y también trajeron este que me pareció muy bonito Kit y Doggy este Funko Pop es basado en un corto de Pixar yo lo vi y de verdad que lo recomiendo es muy bueno por acá en el área de Clarence tienen a Lil Wayne de Funko Gold a 7 dólares también encontré por aquí este playset de He-Man and the Master of the Universe de la serie de Netflix a solo 9 dólares este creo que lo voy a comprar y bueno amigos ahora iré a casa y les mostraré todo lo que compré en este día en Hot Topic compré estos dos Funko Pops a Wish Bear Diamond Collection está hermoso de verdad que recomiendo mucho estos Pops están bien bonitos también compré a Champ Bear el Flocket Chase que también está súper lindo ya en mi colección yo tenía este Funko Pop del 40 aniversario de los Care Bears que fue lanzado para el día de la tierra de 2022 y fue exclusivo de Walmart y por último en Walmart compré este playset de He-Man and the Masters of the Universe y bueno amigos eso sería todo del vídeo de hoy espero les haya gustado les invito a suscribirse para más vídeos como este y nos vemos en la próxima Funko Aventura que tengan un súper día